No se dejaron. Transportistas de la ruta Tanara pretendían cobrar un dólar por el pasaje, pero los usuarios decidieron abandonar el bus. No está llevando más cerca y va a cobrar un dólar. Investigan supuesto maltrato adultos mayores en un centro de rehabilitación en Colón. 34 lograron ser rescatados. Depósitos de incendia en la peatonal. Varios comercios cercanos debieron ser desalojados. Alza del combustible. ¿Ha incrementado el costo de productos en Merca Panamá? Tenemos la lista. Sin casos de COVID-19 en estudiantes, pero con escuelas aún en preparación, culmina la primera semana de clases presenciales. Meduca da un balance.